Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra madre, la Virgencita de Cacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellar Añeé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro del Deuteronomio. Ahora estamos queriendo profundizar más este tercer discurso que hace Moisés para el pueblo de Israel que está por atravesar el río Jordán que tiene que entrar a la tierra prometida. Ciertamente que Moisés no entrará a la tierra prometida. Pero el Deuteronomos, segunda ley, como hemos explicado tantas veces los que están siguiendo siempre nuestro programa, sabemos que significa una segunda ley en el sentido de que tal vez esa primera ley necesita ser corregida o tenemos que adjuntar algunos otros elementos para entender mejor este entrar directamente en comunión y entrar directamente en comunicación con aquello que nosotros entendemos como la ley, aquello que nosotros entendemos como las reglas, los mandamientos que el Señor deja a nuestra disposición y que tenemos que mejorar, porque ahora estamos por entrar a la tierra prometida. Entonces, Ñandés, Jai Puruponaveana, Jai Koponaveana, Ñandés, Jai Koponaveana. Bueno, en fin, todos estos detalles son muy importantes que tengamos en consideración para entender lo que nos está queriendo decir el Deuteronomos. Vamos a leer un poco lo que nos dice, porque aquí una presentación breve, pero impresionante de las bendiciones y maldiciones que seguirán al cumplimiento o en cumplimiento de los compromisos de la alianza. Es lo que vamos a encontrar en este capítulo 30. Entonces es importante que nos centremos en este capítulo 30, veamos un poco cada uno de los elementos que nos va ofreciendo el Autor Sagrado. Vamos a comenzar con este versículo primero del capítulo 30. Nos dice, cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, dice el Señor. O sea, esto es lo que Moisés está relatando, ¿verdad? Pero que está hablando de parte de Dios. Comenzamos así, ¿verdad? Entonces estos primeros versículos. Él te volverá a reunir de entre todos los pueblos por donde te había dispersado. Aunque tus desterrados se encuentren en los confines del cielo, de allí el Señor tu Dios te volverá a reunir, de allí te tomará. Él te hará entrar en la tierra que poseyeron tus padres y tú también la poseerás y hará que seas más feliz y numeroso que tus padres. Bueno, vamos a comenzar un poco a mirar hasta aquí, hasta el versículo 5, del 1 al 5. Siempre nos llama a una conversión y aquí también el regreso a la patria. Es interesante porque nosotros estamos aquí en el libro del Pentateuco. Estamos viniendo, no se olviden de eso. El Pentateuco es entonces el recorrido desde la salida que lo tenemos en el Éxodo, o sea, en la segunda partecita también, ¿verdad? De este camino, la segunda partecita que es desde el Éxodo. Moisés libera al pueblo de Egipto, los trae ahora por el desierto. Ahora ellos están por entrar a la tierra prometida. Pero si se dieron cuenta, aquí ya te está hablando prácticamente de qué cosa. Te está hablando ya del exilio. Te está hablando del exilio. Entonces, después del exilio, ciertamente que ellos necesitaban ser reunidos, aunque tus desterrados se encuentren en los confines del cielo, ¿verdad? Tus desterrados. ¿De qué desterrados están hablando? Si ellos están viniendo de Egipto, ¿verdad? Bueno, esto es para que ustedes solamente sepan. Aní la pena embotado y ve la gente. Nosotros pensamos, ¡ay, cómo esta gente sabe la Biblia! Porque repite así de memoria lo que dice ahí, lo que le interesa. Ellos repiten los versículos que yo agarro así y me interesa. No sé, sea lo que sea. Fíjense hablando de dispersados y desterrados. En el versículo también, este 2864, ya nos había hablado también de esto. El Señor te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo al otro de la tierra, y allí servirás a otros dioses que ni tú ni tus padres conocían, dioses de madera y de piedra, etcétera, etcétera. Continúa. Se dan cuenta que aquí también se está hablando de desterrados, de exiliados, de gente. ¿Y cuándo fue eso? Esto ya fue en el 586 a.C. Ese era el momento del exilio, Nabucodonosor, que les lleva a Babilonia. ¿Esto se está escribiendo y se está organizando cuándo? Todos estos escritos bíblicos, ¿cuándo se organizan? Y después de esa experiencia fuerte de esta catástrofe que ellos tuvieron y que es el exilio, cuando estaba en Babilonia. Pero, ¿y Moisés? Si estamos en el año 1400 y que va bajando, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ahora me están diciendo que esto es del 587 o 586 a.C. Y sin embargo, los personajes de quienes yo estoy hablando, Moisés, que está hablando de que está en 1400, 1300, no sé, por ahí más o menos, si es que queremos meter dentro de una historia. Si es que queremos meter dentro de una historia. Sería más o menos en esa época en que existió, ¿verdad? Todo el aspecto bíblico que nosotros estamos narrando. Pero, sin embargo, aquí yo te estoy hablando del 500, 539, es cuando Ciro los libera, cuando Ciro toma, ¿verdad? Babilonia y después deja libre a todos los cautivos, y entre ellos también el pueblo judío, que está entonces en cautiverio a causa del exilio, que fueron deportados. Y aquí nosotros encontramos, ya Moisés, pero si estamos en el año 1200, 1300 a.C., él de repente te habla de alguien que está disperso, ¿verdad? Dice, él te volverá a reunir de entre todos los pueblos por donde te habías dispersado. Aunque tú desterrado se encuentre en los confines del cielo, de allí el Señor tu Dios te volverá a reunir, de allí te tomará. Él te hará entrar en la tierra que poseyeron tus padres, y tú también la poseerás y harás que seas más feliz y numeroso que tus padres. Bueno, esto es simplemente un detalle para que nosotros podamos entrar un poco en el contexto histórico, en el contexto de la narración, en el contexto del texto, en el contexto entonces donde el autor sagrado comienza a reflexionar. Nosotros hablábamos siempre de la escuela justamente deuteronomística, y cuando hablamos de la escuela deuteronomística estamos hablando después del destierro. Tal vez comienza un poco, un poco antes del destierro, durante el destierro, en el exilio, Babilonia, pero sobre todo la fuerza principal es después. Pero ¿por qué ellos están hablando todo así? ¿Por qué esta fuerza y esta inspiración religiosa profunda? Y justamente por lo que ellos en esa problemática, en esa controversia que han vivido, pero a Peraiteina, Jovete, como decimos nosotros, les pasó, ellos sufrieron, ellos vivieron este destierro. Entonces esa experiencia les hace reflexionar y ahora les hace proyectar, ¿verdad? De esta manera. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que tú lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y así tengas vida. Bueno, sobre estos versículos vamos a seguir reflexionando y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos en Ñande Yarañe'e y en este momento tenemos la visita del Padre José Sanardini, misionero, él es antropólogo, antes de eso también ingeniero, él nos va a explicar enseguida toda esta vocación tan linda de entrega y de adicción aquí a nuestra patria. Ya hace un cierto tiempo que él vive en medio de nosotros y desgasta también y entrega su vida por nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo está Padre José? Muy bien, estimado Padre Dícto. Bienvenido a nuestro programa, Ñande Yarañe'e. Gracias, es una alegría estar aquí con Ñande Yarañe'e. Bueno, y quisiéramos conocer un poco cómo es que usted vino hasta Paraguay. ¿Cómo es que vino? Primero, debo decirle que yo estaba en Italia, estaba en la ciudad de Bologna. En Bologna es una ciudad entre Roma y Milán y Venecia. Está en una ciudad antigua, medieval. ¿Montañosa? No, colina. No tanto, colina. Está en la colina cerca, sí, la colina. Serían los apeninos. Ah, ya, ya, ya. ¿Cómo se dice? Una ciudad muy comunista. ¿En serio? Sí, la ciudad más comunista de Italia. ¿En serio? Sí, sí, por lo menos. Es que ahí está también una de las primeras universidades. Está la primera universidad de Italia, famosa por el derecho, el derecho romano, la teología. Y tal vez eso un poco fue transformando la mentalidad, ¿eh? Fue transformando. Y ahí yo estaba, después de haber estudiado teología en Roma, fui destinado ahí como cura nuevo. Y era director de una escuela, Instituto Técnico Don Bosco Salesiano. Y ahí yo estaba ahí, siendo director, impulsando mejores laboratorios tecnológicos, físicos, químicos. Y recibí una visita de dos personas desconocidas para mí. Me llamaron, yo estaba en aula, me dice, urgente, porque están dos que vienen de Paraguay. Digo, cuando escuché Paraguay, digo, es un país más o menos, imaginé que estaba en América. Ah, sí, tú nos confundió con Uruguay. Pero no sabía si era América del Sur, América Central, o donde fuese. Y entonces bajó y se me presentaron. Padre Reyes no hablaba mucho en castellano. Era un uruguayo. El otro era el padre Giacomussi, que hablaba italiano, pero que también venían de Paraguay. Y venían buscando un salesiano que entendiera de escuelas técnicas. Porque aquí en Paraguay, en Asunción, se estaba impulsando, expandiendo y creando nuevos sectores en la escuela técnica salesiana. Entonces le dijeron a Roma, a los salesianos, que en Boloña estaba tal padre Sanardini, que era ingeniero. Y vayan a ver si se anima a irse a ayudarle. Y así fue. Me pidieron irme por cinco años. Y vine por cinco años. Era como un préstamo en ese caso. Era un préstamo. Sí, sí, sí. Como para comenzar algo. Sí, para comenzar el año. Y realmente cuando terminaron los cinco años de Roma, me escribieron, me preguntaron si yo quería. Y se podía quedarme más, que en Paraguay habría agradecido cinco años más. ¿En serio? Sí. O sea, de allá le preguntaron, ¿no? Es que usted... Y usted ya se estaba preparando como para ir. Le preguntaron, preguntaron a mí, preguntaron a la inspectoría, todo de acuerdo. Entonces, postergué otros cinco. Pero alguien habrá movido entonces, para que se quede. Seguramente. 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 Porque que venga de allá la pregunta un poco extraño. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces así me quedé ahí un año más, terminar ahí el año y otra cosa más que estaban ya programadas ahí en ese instituto técnico. Y después vine aquí a Paraguay sin saber una sola palabra de castellano. Bueno, y ese traspaso, padre. O sea, ellos llegan, el padre Giacomus, se está diciendo, el inspector, el padre Víctor Reyes en aquel tiempo. Víctor Reyes. Y no criticar al gobierno. Porque si critica en público al gobierno, al día siguiente ya tienes que volver a Italia. No te van a dar el permiso de esta día. Claro, claro. Y cuando para sacar los documentos. Entonces yo me cuidé mucho, me cuidé mucho. Incluso me dijo, cuando está en la predica, cuando confiesa, cuidate porque van a venir los Piragué. Así es, lo vamos. A ponerte, me pregunta. Entonces tenés que ser vivo. En serio. Y vino el día que tenía que hacer mi documentación, que duró meses y meses, para la radicación permanente. Y entonces la última etapa, cuando ya había hecho todo, la última etapa era la entrevista con el ministro del Interior. Augusto Montanaro. Con el ministro Augusto Montanaro. ¿De qué año estamos hablando, padre? Entonces, mira, yo tenía un poco de temor, de decir la verdad. Entonces, el ministro del Interior, primero tuve que esperar una o dos horas. El horario establecido, pero no me recibió a esa hora. Y cuando entré, él estaba sentado detrás. Era petizo ese día. Solo de aquí para arriba. Así. Entonces, me mira. Siéntese ahí, me dice. Me senté delante de él. Él abrió el cajón, sacó un revólver, lo apoyó sobre la mesa, en dirección hacia mí. Uy, uy, uy. Tal cual. Cosa que a mí me asustó. Me pareció una cosa imposible que un ministro reciba a una persona. Con un revólver. Y la primera pregunta que me dicen, ¿de dónde viene usted? Y yo vengo de Boloña. De Boloña, me dicen. Eso es muy comunista. Y todo comunista. Sabía que realmente en ese tiempo Boloña era la ciudad con más porcentaje de votos del Partido Comunista. Pero, no, yo soy salesiano, yo me dedico a los jóvenes. Sí, pero, pero, usted no es tercermundista. Digo, no, señor ministro, yo ni sé lo que es tercermundista. No entiendo su lenguaje. Así fue todo una. Yo, ni en vota vía. Voy allá. O sea, ni en vota vía con él. Y al final me dice, pero cuídese mucho, me dice. Porque es un país que nosotros no toleramos lo que no son buenas personas. Así es. Esa fue la despedida. Váyase. Con eso no va. Y después, y váyase. Firmó el papel ahí, en su papel, y ya me fui. Y después obtuve la radicación. Así es. ¿Qué año estamos hablando, padre? ¿Qué año? 78. ¿78? 78. 42 años. Sí, 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 sí. Bueno, y entonces, llegando un poco ahora a la finalización, padre. Después de todo lo que ahí se le propuso, ¿cuál fue así esa impresión? Bueno, entonces yo llegué aquí. Mi impresión, primero, que ya había venido ya con una idea específica, que era la escuela técnica del Salesianito. Entonces residí en el Salesianito y ahí aprendí el castellano con un padre argentino, que vos, Víctor, lo conociste muy bien, con el padre Santecchia. Ah, sí, 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 sí. En Argentina. Muy amigo. ¿En serio? O sea, cómo es? Y yo me iba todo el día, los primeros meses por la tarde. Hasta Monseñor Lasagna. Monseñor Lasagna, me iba caminando. Ah, sí. Ahí ve veinticuadras, y allá me enseñaba no solo la lengua, sino el ser americano. El ser americano. El ser latinoamericano, la actitud, la idea, la ideología, la filosofía, los problemas eclesiales, era el tiempo de Medellín. A través del lenguaje, del castellano. Todo eso, sí. Bueno, muy bien, entonces estamos hablando con el padre José Sanardín y estamos en Yandellarañe, conociendo un poco a este misionero que hace 42 años, ¿verdad? Que está en medio de nosotros y con ese empuje siempre de trabajar, ¿verdad? Con el pueblo, con la gente y de ayudar y levantar. Yandellara, como se dice, ¿verdad? Que es lo más importante en la formación del pueblo. Entonces volvemos con esta entrevista después con el padre Sanardín. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Patrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Patrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente, antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha. Y entonces, esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estábamos leyendo el capítulo 30, versículo 6. Decíamos, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida. Es interesante esta literatura, estas expresiones, que son expresiones muy cercanas también al profeta Ezequiel. Bueno, pero Ezequiel incluso está un puntito más abajo, ¿verdad? Pero quiere decir que esta teología está comenzando a surgir, está comenzando entonces a expandirse dentro de la religión judía. Y por eso te está hablando de la circuncisión del corazón, como dirá después también Ezequiel. Lo que Dios quiere hacer es la circuncisión del corazón, no la circuncisión ahí del prepucio. No, a mí me interesa el cambio del corazón. Eso es lo que hay que cortar, eso es lo que hay que sacar, eso es lo que hay que entonces desterrar, todo lo que es negativo, todo lo que no nos ayuda a crecer. Y claro que también nosotros aquí entendemos que el famoso Lev, Lev, así se dice entonces en hebreo, Lev, L-E-D larga, Lev. Entonces el Lev para el hebreo, que significa corazón, ¿verdad? Es el centro de toda la vida. Ellos pensaban que incluso se pensaba, se amaba, se sentía con el corazón. Interesante, ¿verdad? Porque claro, ellos se daban cuenta de la observación. Ahí uno se la tuvo, ¿verdad? Y ellos no pensaban en la cabeza todavía, que estaba, había sido el cerebro, aquí está la maquinita. Y en de coago me allí, ¿verdad? Que era el cerebro, ahí de la cabecita, es como nosotros razonamos, ahí tenemos todo. Entonces el motorcito que nos hace pensar, incluso los elementos esenciales que movilizan todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero en fin, ya entramos en el plano de la ciencia, pero se dan cuenta que aquí entonces estamos utilizando un lenguaje. Porque cuando te habla Lev, cuando te habla el corazón, si yo te digo, te estoy hablando del corazón, yo te hablo del corazón, ¿qué vos entendés? Cuando yo te digo, te hablo del corazón, entonces vos entendés que vos estás hablando con toda tu vida, ¿verdad? Pues yo no puedo hablar del corazón, no se puede hablar del corazón, ¿verdad? Nosotros sabemos que es todo, la cuestión lingüística, ¿verdad? Todo eso, entonces hoy los estudiosos nos pueden explicar mucho mejor, ¿verdad? Cómo funciona toda la cuestión lingüística, toda la cuestión de los sentimientos, toda la cuestión de nuestra vida, ¿verdad? Pero, sin embargo, es tan importante porque son simbolismos. Estos son elementos que nosotros tenemos arraigados profundamente en la vida. Entonces, el símbolo es importante, los signos son importantes para transmitir lo que nosotros estamos viviendo y estamos sintiendo. Y por eso, aquí también te está hablando y te está insistiendo en la circuncisión, pero no la circuncisión del corazón. No, nosotros con esa religión israelita, pre-exilio, nosotros no podríamos hablar todavía tal vez de una circuncisión más bien del corazón, etcétera, etcétera. Tal vez hablaríamos ahí más bien de una circuncisión directamente de lo que significaba de esa señal y de ese signo visible en el cuerpo, ¿verdad? Más que de una circuncisión del corazón. Y después dice, circuncidá tu corazón y el corazón de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón, ¿viste? Amar, amar. Yo puedo amar con el corazón y, bueno, según la Biblia podemos amar con el corazón. Según nuestras expresiones también normales de la lingüística, nosotros amamos de todo corazón, te amo de todo corazón. Cuando yo estoy enamorado de alguien, dibujo un corazoncito y le pongo una flechita atrás, traspaso tu corazón, me encuentro en lo más profundo de tu corazón, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, son elementos muy lindos, ¿verdad? Que nosotros encontramos aquí. Bueno, después continúa. Él hará caer todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los adversarios que te hayan perseguido. Él hará caer todas esas maldiciones. Pero ¿en qué sentido? ¿Será que porque Dios es malo? Porque Dios actúa así como el Dios griego, el Dios Zeus, que tira rayos contra los enemigos míos. Y evidentemente que no, ¿verdad? Porque estos son lenguajes, son lenguajes. ¿Pero qué significa? Y que cuando nosotros vivimos en la paz, en la serenidad y en el amor del Señor, ciertamente que nosotros hacemos que todos los enemigos desaparezcan, ¿entiendes? Si nosotros vivimos en esa paz, si nosotros vivimos en esa serenidad, si nosotros procuramos hacer lo nuestro, aquello que nos corresponde, ciertamente que todo lo que nos rodea en una forma negativa irán desapareciendo. ¿Pero por qué? Porque nosotros procuramos, porque nosotros buscamos, porque nosotros nos empeñamos. Eso no quiere decir que nosotros no tendremos limitaciones, errores o dificultades en la vida. Porque esa es parte esencial, esencial, dije, de nuestra parte vital, de nuestra existencia. Es vital, porque es parte de la vida en ese sentido, es vital. Nosotros nunca vamos a estar sin el mal, vamos a estar siempre con el bien y el mal, la cizaña y el trigo, como dice el Evangelio. Al final el patrón le dice, ¿verdad?, a los operarios, no, dejen que crezcan juntas. Al final le vamos a sacar, al final lo vamos a tirar al fuego, dice. Pero el peligro es que nosotros pensemos que podemos vivir sin el mal, erradicar el mal, que no exista el mal. El mal siempre existirá. Lo que nosotros entonces tenemos que hacer es fortalecernos desde Dios para poder luchar contra todo mal, para poder vencer todo mal, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que de cierta manera te está diciendo aquí. El hecho de que hará caer todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los adversarios que te hayan perseguido, significa en este momento algo que no corresponde a alguien que vive desde Dios, que se esfuerza desde Dios. No corresponde, ¿por qué? Y porque justamente el mal va desapareciendo en la medida en que nosotros estamos preparados para afrontar todo aquello que es negativo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe'e Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país. Y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Somate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país. Y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Somate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñandellara en Antiguo Testamento. Estamos con nuestra reflexión sobre el libro del Deuteronomio. Estamos haciendo el capítulo 30, tan hermoso este tercer discurso de Moisés, dentro de toda esta estructura del libro del Deuteronomio. Ahora nos encontramos en el capítulo 30, en el versículo 6 y 7 que estábamos viendo. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. El primer elemento, la circuncisión del corazón para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma. Y así tengas vida. Él hará caer, aquí también hablábamos de los enemigos, todas las maldiciones sobre tus enemigos y sobre los adversarios que te hayan perseguido. Entonces tú escucharás de nuevo la voz del Señor y pondrás en práctica todos sus mandamientos, tal como hoy te los prescribo. El Señor tu Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas. Qué lindo también esto, ¿verdad? Te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas. El Señor tu Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo. Esto es fundamental, esto es fundamental, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo aquí. ¿Por qué? Y porque justamente esto está queriendo decir que hay una bendición de parte de Dios. La bendición que viene y que hace que la bendición produzca mayor bendición entre nosotros. En la medida en que nosotros vivimos de la bendición, es la misma bendición entonces, es como que se está multiplicando, ¿entienden? La bendición que multiplica bendición. Como así también, recuerden, que cuanto más mal nosotros estamos produciendo dentro de nuestro ambiente, entre nosotros mismos, el mal entonces también cada vez nos hace peor, ¿verdad? Y no solamente a vos, o solamente a tres, o solamente a cuatro, sino que después se va expandiendo, ¿verdad? Y entonces por eso te está diciendo, te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo. Pero se dan cuenta, queridos amigos, cómo tenemos que interpretar y cómo tenemos que entender esto. Porque yo conozco por ahí algunos que te dicen, no sé qué cosa, no sé si es iglesia, la prosperidad, o así de la prosperidad. Pero si uno mira bien y escucha bien lo que te dice ahí, es como que Dios te da prosperidad, pero Dios te da prosperidad porque Él te da prosperidad, nada más, ¿verdad? Entonces yo lo que estoy buscando es prosperidad porque yo quiero plata, porque yo quiero esto, porque quiero prosperidad. Y sin embargo, aquí, cuando nosotros comenzamos a leer y a entender, justamente nos decía que tiene que haber, ¿qué cosa? Tiene que haber una vivencia de estas exigencias de la alianza, número uno. Eso es lo que insiste entonces Moisés, Moisés es el que está hablando de esto. Entonces una vivencia de las exigencias de esta alianza, en segundo lugar, te está llamando a la conversión. Porque aquí, en este capítulo 30, se insiste mucho en el aspecto de la conversión. Y eso que significa también el regreso, ¿a dónde? A la patria. Aquí te habla el regreso, ¿verdad? Del exilio hacia tu patria. Bueno, eso es entonces históricamente, si nosotros queremos agarrarlo, mirar un poco en el exilio, todo lo que ellos sufrieron, todo lo que ellos vivían. Muy bien. 586, Nabucodonosor, Babilonia, etcétera, etcétera. Bueno, eso podemos mirarlo del aspecto histórico. Que en el fondo, en el fondo, el autor sagrado lo tiene muy presente. Y él está diciendo, todas esas barreras, todos esos problemas, esas dificultades del exilio, han de terminar ya ahora con la presencia del Señor, en la medida en que nosotros vivimos y cumplimos la alianza que el Señor pactó con nosotros. Nosotros hicimos una alianza con Dios, y por lo tanto, si hicimos esa alianza con el Señor, ahora nosotros vamos a recibir los frutos de esa alianza. Pero siempre va a ser bajo exigencias cumplidas. Estas exigencias que te exigen, exigencias que te piden, ¿verdad? La alianza de por sí. Entonces, no es simplemente esto que te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, de una manera así, todo porque sí nomás, sino que porque hay un empeño. Porque hay, decíamos nosotros en el capítulo anterior, ¿verdad? Si escuchas la voz de Dios, tu Dios, y te empeñas, te empeñas en practicar. Eso estábamos en el capítulo 28, ¿se acuerdan? Eso estaba anterior. Ahora estamos ya en el tercer discurso. Cuando concluía el segundo, nos decía así. Incluso nos decía, pero si no escuchas la voz de Dios, entonces, si no te empeñas en practicar, se dan cuenta, entonces aquí estamos directamente con estos elementos fenomenales que nos tienen que ayudar a nosotros también a comprender. Nos tienen que ayudar a comprender que nuestro camino es un camino de esfuerzo. Es un camino de lucha. No es un camino, ya es ahí señal, ¿verdad? Sino que el cristiano es aquel que se compromete con el Señor y en la medida en que se compromete también produce, produce los frutos. Y eso es lo que es bendecido por Dios. Pero no simplemente como una bendición que te cae del cielo por venir nada más, sino que porque es fruto de un empeño, fruto de un trabajo personal y comunitario. Entonces, por eso dice, te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo. Porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad como antes te había complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observado sus mandamientos y sus leyes que están escritas en este libro de la ley después de haberte convertido al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, miren lo que te está diciendo aquí. Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios. En Duraegre. En Duraegre. Habrás escuchado la voz del Señor. Te vuelvo a repetir. Lo que acabamos de mirar ya en el capítulo anterior también, en el capítulo 28, que te decía eso, si en forma condicional, si escuchas Shema Israel, si no escuchas, no practicas, aquí te vuelvo a decir, todo esto te sucederá aunque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observado sus mandamientos y sus leyes que están escritas en este libro de la ley después de haberte convertido al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Somate, en el aula virtual de UPAP, estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papá Francisco, es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Somate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo. Porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás. No pensar simplemente en mí mismo. No, tengo que pensar en mi prójimo, es decir, como Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro del Deuteronomio, el capítulo 30. La conversión y el regreso a la patria. Nos pone las exigencias, ciertamente, dentro de este pedido de conversión que nos vuelve a recordar nuestro camino, nos vuelve a decir cuáles son los elementos esenciales que tenemos que tener siempre ahí a flor de labio. Tenemos que saber, conocer, ¿verdad?, para poder esforzarnos. Y bueno, desde ahí podemos entender bien. Después continúa diciéndonos que todo esto va a suceder en la medida en que nosotros realizamos, decíamos, nos esforzamos en la medida en que nosotros, dice, sucederá porque habrás escuchado. Porque habrás escuchado la voz de Dios, tu Dios. Y observado sus mandamientos y sus leyes. Entonces, no digamos más cualquier barra basada, ¿verdad? No digamos que esto es simplemente la prosperidad, la prosperidad porque Dios te da, porque Dios, esto, venga aquí, haga aquello, y después seguimos en cualquier cosa, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que con eso queremos supuestamente blanquear ciertos elementos de la conciencia. No es aquí cuestión de blanquear. Algunos piensan que porque se van ahí ya están blanqueados, ¿verdad? Entonces, ah, esta es la verdadera religión, esto es lo que... No. Vos lo que estás haciendo es un lavado del cerebro, o sea, vos mismo te estás lavando el cerebro, ¿para qué cosa? Y para no entrar a meditar y a reflexionar lo que verdaderamente te está pidiendo el Señor. El Señor te pide y el Señor te exige. Todo esto sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor. ¿Cuáles son sus reglas? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Cómo el Señor nos pide que vivamos? Recordemos que está la misericordia y el amor de Dios, pero la misericordia y el amor de Dios no quiere decir que nosotros pues sigamos en lo mismo, porque yo conozco, ¿verdad?, algunas sectas, ¿verdad?, que sirven simplemente para lavar dinero, ¿verdad? Lavar dinero, así como suena, ¿eh? Así como suena. Y todos lo sabemos. Entonces, no me quieran ahora venir, ¿verdad? O engañar, padre, ¿qué está diciendo usted? Entrevete, ¿verdad? O sea, esas personas que tienen la autoridad, eso sí que van a ser juzgados por Dios también, ¿eh? ¿Por qué? Y porque justamente estamos aprovechando y estamos queriendo engañar, estamos haciendo un lavado de cerebro, pero en una forma negativa. Entonces, le estamos lavando, blanqueando supuestamente. Como nosotros sabemos que a nivel de, no solamente en el aspecto religioso, nosotros hablamos también, no sé, de lavado de dinero, por ejemplo, ¿verdad? ¿Eso está bien o está mal? Ah, en tu conciencia enseguida vos decís, no, no está bien, está mal, pero ¿y cómo? Y entonces, lo mismo también, analógicamente, apliquen un poco esto. Porque muchas veces nosotros no pensamos que solamente por el hecho, no sé, de decir esto, de decir aquello, o entender mal incluso lo que significa la misericordia de Dios, o entender mal lo que es el verdadero pedido de Dios con respecto a la justicia. Voy a repetir un poquitito, porque esto nosotros ya hace seguramente un mes que habíamos tratado nuestros cursos bíblicos, pero voy a volver a decir nada más. La definición de Dios es justicia, no se olviden de esto. La definición de Dios es hacer bien las cosas. La definición de Dios es buscar la equidad entre todos. Por eso es que decíamos que la religión judía, que es maravillosa, ¿verdad? El judaísmo. Lo que está insistiendo es en la justicia. Y el judaísmo, la Biblia y todo el Antiguo Testamento, que después continúa evidentemente en el Nuevo Testamento, pero absolutamente no cambia nada. ¿Qué te pone? Te presenta a Dios en la definición de justicia. Dios es justo. Eso es lo máximo de definición de Dios. Pasa atención, ¿eh? La verdadera definición de Dios es la justicia. Es justo para con nosotros, para con los demás. Y por lo tanto también a nosotros nos pide que nosotros seamos justos con Él, muy bien, en una respuesta de agradecimiento, de criaturas, pero también la justicia entre nosotros. Bueno, esa es la definición máxima, absoluta, 100%. Nosotros en nuestra limitación nos encontramos en la injusticia. Cometemos injusticias. Cometemos, entre comillas, pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué nos pasa a nosotros, verdad? Entonces, cuando estamos en esta situación. Y bueno, lo que nos pasa es que nosotros nos encontramos ante una situación, ¿verdad?, de injusticia que decimos, podemos deprimirnos y es como decir, me voy a cortar las venas, ¿verdad? Más o menos así uno puede pensar. Porque no estoy cumpliendo eso que el Señor me está pidiendo, eso que el Señor, entonces, de cierta manera me ha regalado todo, pero no lo estoy cumpliendo o no lo he vivido o no lo estoy viviendo absolutamente bien. Entonces, ante ese moralmente hablando pecado, ante ese pecado, porque eso moralmente hablando le llamamos pecado, entonces viene la misericordia. Entonces Dios es misericordioso, sí, Dios es misericordioso. Pero atención, ¿qué significa la misericordia? Y eso es lo que nosotros abusamos muchas veces, ¿verdad? Y entonces pensamos que la misericordia es blanqueo y después voy a hacer lo que querés. No, la misericordia es esa mano que Dios te pasa para sacarte, del pecado, para sacarte de esa injusticia y para devolverte en el camino de la justicia. ¡Qué lindo que es esto! Entonces, la misericordia en este sentido está por encima de la justicia. Pero la misericordia es como ese tractor, yo digo siempre, que tiene mayor fuerza para sacarte de ese lugar en que vos estás empantanado. O sea, la misericordia tiene un momento específico también en nuestra vida. Nosotros somos misericordiosos, pero misericordiosos en momentos claves y en momentos específicos. Es como ese extractor que le estoy diciendo que está ayudándote a salir del fango, a salir del pecado y te vuelve a restituir, te pone en el buen camino. Pero Dios ya te ayudó. Dios fue misericordioso. Ahora nosotros pensemos un poco lo mismo. Dios nos pide esa misericordia, ese amor para con los demás. ¿Para qué cosa? Y para ayudar a los demás a estar en el camino de Dios. Y después nosotros vamos a comenzar a caminar. Somos nosotros quienes vamos a comenzar entonces a ir por ese camino de Dios. Pero ya vamos a ser nosotros con nuestro propio combustible, con nuestra propia fuerza, con nuestra propia máquina. Entonces tenemos que entender que cuando Dios aquí nos está hablando de una conversión y de un regreso a la patria, te está diciendo justamente en este versículo 10, todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios. Y observando sus mandamientos y sus leyes que están escritas en este libro de la ley, después de haberte convertido al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, queridos amigos, por ahora concluimos hoy nuestro círculo bíblico, nuestro estudio bíblico aquí con estas reflexiones. Seguiremos mañana ciertamente con más de Yarañe Antiguo Testamento. Y ahora les dejo la bendición del Señor que nos proteja a todos y que nos ayude sobre todo también a ser justos. Y si fuimos injustos, ahí está. Y allí apoyáis en mancha de la misericordia del Señor para volver a restituir nuestra vida. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!